Hey, it's me Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita, comentar, compartir Y seguirme en todas mis redes Que les voy a dejar aquí abajo Igual dejen su like, no lo olviden Y pues bueno, comencemos a revisarla Nos acaba de llegar Nos llegó el día de ayer Y la verdad estoy súper súper mega feliz Está hermosa Está preciosa En cuanto la vi dije, wow Me súper mega encantó Trae estos accesorios Trae como que un libro Un libro de hechizos Su bloqueador solar Su café Un como bolsito de murcielaguito Un labial O bueno, un gloss Y su mochilita Que trae ahí un colgar Un colguije Y otra vez trae a su mascotita La muñeca está preciosa Está muy linda, veanla Los zapatos están chidos Son como unos botines Están padres Count Fabulous Aquí está la ilustración Y por atrás Viene así Esta es la versión gringa Así que nada más trae El texto en inglés Está la ilustración completa De Dracu Y pues bueno Vamos a sacarla Para ver Lo hermosa que es Así que regresamos Y listo chicos Ya la tenemos Fuera de caja Y pues bueno Vamos a ver primero Lo que trae Trae esta mascotita A Count Fabulous Está hermosa La verdad es la mascota Me encanta Esta mochilita Que la verdad Está divina Y me encantó Su colguije De murcielaguito Está muy bonito Aunque siento Que se puede caer fácilmente Yo creo que le voy a poner Ahí una gotita De pegamento O algo así Se puede abrir La mochila Para meterle Las cositas Que trae Trae sus tirantitos Aquí está Esta bolsita pequeña O monedero De murciélago Que es como El llavero Que trae aquí Está precioso Me encantó Aquí está El libro de hechizos Se puede abrir Y aquí trae Según Su portada Con su nombre Monster Magic Acá tenemos Su café Que trae Esta cosita ¿Cómo se llama? Este La fajilla O la faja Esta Para que no se queme El vasito Es transparente Me gustó mucho Está genial Su bloqueador Su gloss Para sus labios Rosas Que ahora Los trae Como Color vino Y sus lentes Que están Geniales Como Alas de murciélago Y pues la muñeca Aquí está Vean lo hermosa Que es Trae unos aretes De ataúd Rosa Y negro Con un corazón En el centro Un maquillaje Rosa Fluorescente Con negro Aparte Su delineado Negro Que es bueno No es como Que negro Es gris Arribita Del párpado Bueno Del delineado Negro De las pestañas Es como Grisecita Después viene El rosa Fluorescente Y arribita Viene Como brillitos Ya vieron Me encanta Que estén En Monster High Respetando Estos tipos De maquillajes Porque pues En Barbie Ya no hemos visto Maquillaje así Ya es Maquillaje De ya sea Rosita O Rosita Ya ni siquiera Le ponen Brillos a Barbie O a veces Ni siquiera Les ponen Sombras Ya a las Barbies Entonces Pues ya Barbie es muy Plana Pero en Monster High Me encanta Que sigan Usando los maquillajes De brillitos Y de colores Enflorescentes O oscuros O muy O muy Brillosos Me encanta Y sus labios Vean Como color vino Me encanta La muñeca Trae Esta Blusa Abombada De las mangas Que yo vi una Así para Hombre en Shane Así que yo creo Que me la voy a comprar Porque la verdad Si está muy Padre Y pues Para verme Muy dragón Y este Croft Top Bueno Este topcito Que va Encima De la blusa Esta negra Trae su falda Rosita Fluorescente También Con telarañas Y tiene Este Como encajito Trae Sus medias Negras De red Y estos botines Y estos botines Que están Geniales Y pues Trae su sombrerito Verdad De bruja Ella bien bruja La verdad La muñeca A mi es Súper Súper Mega Encantó Trae varias cositas Todavía está disponible En este Amazon La pueden comprar Ahí También está Disponible Claudine Que si me gustó Pero como que No soy tan fan De la nueva Claudine Así que Tal vez ahorita No la pidamos Pero pues Mientras Ya está Esta Jejeje Parece que se está Tapando de flash Así de No paparazzi No paparazzi La verdad Me super encantó Chicos Si pueden Comprar La verdad Está divina No la busquen Con revendedores Aprovechen que está Ahorita en Amazon Los revendedores La tienen Creo que en 850 Más o menos Y en Amazon Está en 650 Entonces Comprenla ahí Chicos Aprovechen Que todavía hay Y yo creo que Van a seguir teniendo Y lo más seguro Es que pronto Esté en Amazon México Directamente Por Amazon México Y no por Amazon USA Este es de Amazon USA Por eso vení La caja en inglés Pero me imagino Que ya Este mes O el que viene Ya va a estar Directamente por Amazon México Así que no se estresen No se desesperen No la anden Comprando por fuera Carísima Y pues bueno Chicos Me despido Espero les haya gustado La muñeca Que a mi me encantó Esta divina Esta preciosa La amo Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo chicos Chao Despídete Daku Mua